Vuela canina y nada, te grana y me grana el, grana quien le quiera huir Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos el nadará Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Vuela canina y nada, te grana y me grana el, grana quien le quiera huir Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos el nadará Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Solo habrá gotitas Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga Gracias.